... ...renunciables de la nación la independencia, la libertad, la integridad territorial, la autodeterminación y la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo y por tanto los órganos del Estado se obligan a no permitir injerencias extranjeras. Considerando que ninguna actuación de organismos o autoridad internacional puede pretender desconocer la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni tampoco modificar la autonomía de los poderes públicos legalmente constituidos menos aún sujetarla a interpretaciones de convenios o tratados que desconozcan el derecho constitucional interno como fuente primaria, irreductible e innegociable del Estado democrático, social, de derecho y de justicia en el que se constituyó la patria. Considerando que el Estado venezolano garantiza a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos de conformidad con la normativa internacional suscrita y ratificada por la República realidad esta que se pretende desvirtuar bajo un falso supuesto con el propósito de suspender a la República Bolivariana de Venezuela en el ejercicio de sus derechos de participación en la OEA considerando que el referido escrito es inexactable por cuanto pretende desconocer la independencia del poder judicial constituido en la República Bolivariana de Venezuela y surgido de un proceso constituyente, originario que dio la luz a la Carta Magna aprobada por votación directa y universal del pueblo soberano en el año 1999 considerando que los señalamientos vertidos en el referido escrito implican un ataque ofensivo a las instituciones del Estado con el propósito de crear las condiciones para perpetrar agresiones contra el pueblo pretensión que precisa ser enérgicamente rechazada por constituir un nefasto precedente contra el armonioso desarrollo de la comunidad de las naciones americanas considerando que contrario a los propósitos del diálogo manifestado por los Estados miembros de la OEA el actual Secretario General realiza afirmaciones descalificadoras al proceso de entendimiento político que se está llevando a cabo en la República Bolivariana de Venezuela con la presencia del Vaticano y los distinguidos facilitadores designados y contrario a ello invoca en su escrito un cese al diálogo para instigar acciones desestabilizadoras y atentar contra la existencia de los Estados Nacionales Latinoamericanos considerando que la conducta reiterada del actual Secretario General es contraria a la naturaleza los propósitos y los principios contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos suscrita por los Estados miembros al emitir un escrito con expresiones cargadas de subjetividad y emocionalidad impropias del lenguaje jurídico y diplomático circunstancias que debe la complicidad con los factores desestabilizadores de la democracia en el continente acuerda primero rechazar públicamente el escrito presentado por el actual Secretario General el 14 de marzo del 2017 al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por contener señalamientos injerencistas infamantes y lesivos al orden democrático y a la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela segundo condenar enérgicamente el atentado contra la paz ciudadana que pretende generar una matriz internacional que delegitime al Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela como poder autónomo independiente garante de la soberanía popular y como máximo y último intérprete de la Constitución tercero atender como Poder Judicial las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos y el Poder Popular para defender y hacer cumplir el orden jurídico y garantizar la paz del pueblo venezolano cuarto exigir al actual Secretario General respeto al diálogo político permanente que se viene desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela al funcionamiento democrático institucional y a la paz ciudadana quinto respaldar la política exterior del Estado venezolano en la defensa irrestricta de la institucionalidad democrática y exhortar al Ejecutivo Nacional para que ejerzan todas las acciones nacionales e internacionales a los fines de garantizar el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la soberanía nacional sexto solicitar al Ejecutivo Nacional que considere la posibilidad de proponer la remoción del actual Secretario de la Organización de los Estados Americanos señor Luis Almagro a la Asamblea General según lo establece el artículo 116 de la Carta de la OEA dada la reiterada agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones séptimo declara al Poder Judicial en movilización para la defensa del Estado su tradición cultura de paz y libertad y sus instituciones desplegando su vocería en área de transmitir su realidad institucional su respeto a la Constitución y a la tradición democrática del pueblo venezolano octavo instar a los poderes judiciales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos para ratificar el propósito de independencia de los sistemas de justicia del continente noveno hacer público el presente acuerdo y remitir copia del mismo al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para que por su digna intermediación lo haga llegar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en la sede del Tribunal Supremo de Justicia a los 27 días del mes de marzo del 2007 año 206 de la Independencia y 158 de la Federación de la Federación de la Federación de la Federación de la Federación